Hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy les traigo un vídeo un tanto diferente en este canal ustedes saben iniciarse algunas semanas una nueva temporada en el canal donde estoy metiendo temas variados de todo un poquito y hoy vamos a estar hablando un poquito de moda pero enfocado a la moda de las gordibuenas pero vamos a empezar es con por decir así la sección de moda dando a conocer los errores comunes que cometemos las gordibuenas a la hora de vestirnos aunque muchos de estos errores también se aplica para las chicas de cuerpo delgado pero hoy voy a destacar cuáles son los errores que que nosotras las que estamos pasados de buena podemos cometer y que debemos evitar cometerlo porque realmente mis consentidas yo ya tengo más de 30 años de experiencia de vestirme con un cuerpo gordibuenos pasado de peso y me he dado cuenta cuáles han sido los errores más grandes que he cometido al vestirme que termina no viéndose para nada para nada bien y hoy quiero darte a conocer cuáles son esos errores para que tú no los cometas y en medio de los errores te voy a dando tips que te van a venir muy bien a la hora de vestirte si como yo estás pues pasada de pesito o pasado de buena mis consentidas pero antes de continuar con este vídeo te voy a dar un mensaje súper súper rapidito suscríbete si aún no lo has hecho para que formes parte de esta comunidad de mis consentidas no te olvides de activar esa campanita para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos así que me todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal maris jacomán y ahí también vas a encontrar pequeñas ideas de outfits para vestir tu bello y hermoso cuerpo de gordibuenas pero sin más conversación mis consentidas vamos a ver cuáles son esos errores comunes que cometemos al vestir aquí tengo pues mi lista de los errores que cometemos las gorditas o también las chicas delgaditas a la hora de vestirnos ya y hay un error muy común y no solamente este error lo cometemos las que estamos pasaditas de bueno si no que también las chicas delgadas y el primer error tiene inciso a y inciso b que es no usar la talla correcta de ropa cuando uno es gordito mis consentidas utilizar la talla correcta de ropa es sumamente importante por ejemplo si yo que estoy gordita y que tengo mis llantitas utilizo una talla incorrecta de pantalón lo único que va a generar es que esas llantitas que tengo se vean aún más porque se van a estar saliendo de la costura o de la cintura del pantalón y se nos va a ver ese efecto michelin que no queremos porque mis consentidas es para nada para nada bueno y este error también lo cometen las chicas delgadas que son talla 8 de pantalón pero se ponen un talla 6 y se le ve tan apretado que se le ve a salchichado que no te va a hacer ver un cuerpo para nada estilizado ni bien bonito y sobre todo va a remarcar esas áreas que por lo regular no pero no queremos que se nos vea entonces en lo personal yo acepto mi talla soy talla 16 o a veces soy talla 18 y cuál es la diferencia que si te utilizan la talla correcta de vestir tanto de pantalón vestido blusa el cuerpo se va a estilizar de una forma mejor y sobre todo todos estos rellitos van a quedar en su lugar este es el inciso a el inciso b es utilizar ropa muy grande mis consentidas y en este error yo me meto muy pero muy seguida porque pues como saben uno es gordito y tiene los rollitos y quiere como quien quiere decir así esconderlo y cometemos el más grande error de comprar ropa demasiado grande y eso con mis consentidas es un error que aunque ustedes no lo crean muy aparte de escondernos los rollitos nos va a hacer ver demasiado demasiado gorda o más gorda de lo que ya estamos lo perfecto para uno que es gordito como les dije en el inciso a es utilizar la talla correcta de ropa para mí y este es un error que yo cometo muy muy seguido porque en el afán de buscar la comunidad de andar cómoda y que no se me vean mis gorditos lo único que he logrado es darle más más pero mucho más volumen a mi cuerpo y cuando uno es gordito y a veces no tenemos cintura lo que tenemos que tratar de buscar es darle definición a nuestro cuerpo y lograr una cintura para formar ese tan deseado reloj de arena que va a hacer ver nuestro cuerpo más bonito entonces mis consentidas no porque estemos pasaditas de peso debemos irnos corriendo a comprar ropa 2x 3x porque lo único que vamos a lograr en este instante es vernos aún más grandes de lo que yo estamos en lo personal mis consentidas no me gusta andar muy apretadita pero si me gusta utilizar la ropa de mi talla adecuada cuando quiero verme muy bonita porque eso va a hacer que mi cuerpo se vea bien y juego mucho con lo que son mis cinturas normalmente por decir así la cintura de la mujer está en el área del ombligo cuando uno es gordito no se siente muchas veces esa cintura entonces lo que hago es yo jugar con la forma de mi ropa y muchas veces hago que mi cintura se vea un poquito más arriba y le doy ese sentido de reloj de arena de mi cuerpo aunque mis consentidas como le dije al principio siempre caigo en el mismo error de utilizar ropa que no sea de mi talla y no es que me voy a ropa de talla más pequeña sino que siempre siempre me voy a tallas más grandes y ese es un error muy pero muy pero muy grande que nosotros las que estamos pasaditas de buenas sabemos cometer no lo hagamos porque muy aparte de esconder los rollitos nos vamos a ver mucho más grandes de lo que ya está el segundo error es utilizar el cuello no adecuado inadecuado de blusa por ejemplo mis consentidas yo ahorita tengo una blusa de estas de hombro ancho normalmente estas blusas a las que somos gorditas nos hace ver más ancha pero uno juega con el cabello y lo pone así unos aretes largos y vamos a hacer que nuestro cuello se vea más alargado el problema es mis consentidas que cuando uno es gordito no tiene mucho cuello y si para eso nos acompaña papada aún más perdemos el cuello pero imagínense que atrás que tenemos ese problema hagamos esto así hay muchas blusas o camisetas que uno utiliza y prácticamente pierde pierde por completo el cuello en lo personal y es algo que yo siempre le digo a mis amigas que veo que están gorditas que no utilicen esas t-shirt camisetas que el cuello queda hasta aquí arriba porque lo que hace simplemente es que se nos pierda aún más el cuello y nos veamos como un torso como un torso sin cuello y cabeza así de simple lo más bonito para uno que es gordita utilizar este tipo de cuello como me estoy arreglando la blusa ahorita que se llama scoop le llaman aquí en inglés no yo lo llamaría como de bandeja estoy viendo aquí porque ahí puedo ver si estoy haciéndolo bien en la cámara esto hace que tu cuello se vea más alargado y el mejor cuello que nos favorece a las que somos gorditas es un cuello en vez estéticamente ahí mis consentidas miren la diferencia ahí no hay cuello ahí se ve un poquito de cuello y ahí hemos dado una ilusión óptica de alargamiento mis consentidas lo que nos va a hacer ver el cuello más largo y ópticamente nos hace ver esta parte más delgada si por cuestiones de trabajo o lo que sea tienes que utilizar este tipo de cuello así hasta aquí te recomiendo que no lo utilices con el cabello suelto porque lo que haría es tapar más esta área y ahí viene un truco de recogerte el cabello hacerte una coleta alta y unos aretes largos y con eso vas a dar la ilusión óptica de cuello alargado mis consentidas cuando uno es gordito debe conocer mucho mucho su cuerpo y ir jugando con estructuras en la ropa para dar la ilusión como les digo de algo más pero más alargadito en lo personal por ejemplo aquí si utilizo este tipo de blusa también recogería mi cabello unos aretes largos y eso va a dar la ilusión óptica pues les repito de un cuello más largado lo que automáticamente va a significar que nos vemos un poquito más delgadas y sobre todo el cilindro el tercer error mis consentidas y no es un error exclusivo de las gorditas sino también de la delgadita y es el uso incorrecto de los leggings los leggings es una prenda que hoy en día se ha vuelto indispensable porque es una prenda súper súper cómoda pero en el uso correcto está el secreto del uso de los leggings en primordial mis consentidas este y voy a enfocarme más en el error que cometemos las gorditas el legging es una prenda que te acentúa absolutamente todo te remarcan la celulitis te remarcan los gorditos pero como utilizar los leyes yo soy fanática de los leyes yo utilizo los leyes pero en primer lugar lo que hago con los leyes es saber qué leyes comprar y qué leyes no comprar en primer lugar le huyo pero le huyo por completo a los leyes de color carne o de color muy claro como blanco beige porque porque mis consentidas porque estos colores hacen que se vea absolutamente todo en cuanto a la celulitis inclusive si lo compramos si lo compramos de tonos muy claros se va a transparentar nuestra ropa interior y eso para nada es agradable ni para las gorditas ni para las delgadas las que somos gorditas como les digo debemos este huir de estos tonos claros y también y aquí va a un punto muy importante aquellos leyes estampados mi consentida yo sé y yo los utilizo el leyes estampado es una prenda muy pero muy difícil de utilizar cuando yo he comprado leyes estampado no es sentido que ninguno se me vea bien pero cuando compro un leyes estampado de rayas verticales siento que eso me va a hacer que mis piernas se vean más alargadas pero aún así tenemos un problema adicional con los leyes que es la parte de nuestro estómago y nuestras pompis mis consentidas porque si utilizamos el leyes eso va a hacer que nuestra barriga se vea más cuál es la forma correcta de utilizar un legging para nosotras las gorritas es simple mis consentidas utilizando lo primero y es un consejo muy pero muy personal el legging debe ser de un color sólido y oscuro así sólido y oscuro y la prenda que te vayas a poner encima lo que vendría a ser top debe ser lo suficientemente largo como para que llegue a la parte donde tape por completo tus pompis y si puedes taparte la parte delantera donde está nuestra barriguita y donde está nuestra señorita es mucho mejor en lo personal cuando yo no tengo una blusa muy larga para utilizar mi legging lo utilizo en capas que es eso en capas me pongo mi legging me pongo una blusa un poquito más pegada al cuerpo que no necesariamente llegue hasta abajo y una chaqueta o un cardigan largo que me tape al menos como le digo hasta la parte trasera donde termina a mi fondo cuando utilicemos legging procuremos que se nos vea muy bien y muy utilizada y la única forma de lograrlo para que se nos vea bien a nosotras las gorditas los legging es utilizarlo con una blusa holgadita recuerden que ya tenemos algo muy apretado en nuestras piernas que vendría a ser los leyes entonces lo que vemos es es para no vernos como una salchichita mal envuelta es simplemente utilizar un top que tape que tape toda el área de las pompis y parte de nuestra señorita aquí adelante para que se nos vea los leggings super bien no cometamos el error que muchas chicas cometen que se ponen el legging apretadito la blusa apretadita esto mis consentidas ni siquiera a las chicas super delgadas se le ve bien porque se ve porque pasa de ser sexy a hacer vulgar y esto es algo muy pero muy personal el legging fue una prenda creada para hacer ejercicio pero nosotros lo estamos llevando a la vida diaria y si queremos que esto funcione debemos aprender a utilizarlo para que se nos vea muy bien el cuarto error mis consentidas es el uso inadecuado de ropa interior y ustedes van a decir que tiene que ver la ropa interior si lo que se va a ver es lo que está afuera pues mis consentidas tienen mucho mucho que ver en primer lugar mis consentidas el uso correcto de una talla correcta de sostén va a hacer que su cuerpo se vea mejor mi consentida y este error también yo lo cometía antes porque yo pues me veía según yo viéndome los senos sabía que era copa b o doble b pero mi consentida hace muchos muchos años me fui a una tienda donde me mintieron este todo para saber cuál era mi talla correcta de sostén y resulta que yo soy una 38 triple d en que me ayudó saber mi talla de sostén fue simple mis consentidas cuando utilizaba un sostén de una talla este no apropiada todas mis lolas salían por los lados así porque estaba utilizando una copa más pequeña y cuál es el problema a la revestirse que aunque te pongas una blusa holgada o un poquitito apretada se te va a ver se te va a remarcar todas esas cositas que por regular las gorditas queremos esconder y también esto pasa si utilizas tira del sostén cuando uno es muy gordito muy pero muy delgadita como de este ancho así mis consentidas solo que sea de esas gorditas que tienen el cuerpo bien apretadito no se te va a remarcar la lonjita pero es muy pero muy difícil aprendí que una gordita debe utilizar el ancho de nuestra tira de atrás o sea de la espalda del sostén ancha para que los rollitos no salgan a los lados sino que queden dentro del sostén y de esta forma la ropa que nos pongamos se nos va a ver mejor y ese por el lado del sostén ahora por el lado del pan esa es otra mis consentidas yo a veces me siento frustrada por no poder utilizar tangas no tengo el cuerpo apretadito tengo mis aguaditos por los lados y cuando utilizo una prenda que no es muy holgada que es un poquito más ajustado al cuerpo cuando utilizo un sostén tipo tanga me va a remarcar este rollito de que por lo regular a veces uno tiene como por ejemplo esta foto de mí mismo mis consentidas aquí tengo un panty este estilo tanga y miren la parte donde está el círculo remarcado se me ve ese quiebre ese pliegue que no es para nada bonito y que ahí se nos va a ver ese rollito que no queremos que por lo regular queremos esconder y se nos va a ver más gordito si hubiera utilizado este traje que está aquí con un panty apropiado con un panty que me recoja el gordito no que me lo ayude a salir se me hubiera visto mucho mejor a veces me olvido y así entonces para ahora de vestirte con cierto tipo de ropa utiliza el típico panty de la abuelita que te recoja todos los gorditos y que se te ve y que no te ayude a salir ese gordito que no queremos me consentida un aliado muy importante a la hora de vestirnos nosotras las gorditas es la faja mis consentidas y no nos sintamos mal por utilizar una faja a la hora de vestir porque inclusive artistas con el mega cuerpo como jennifer lópez utilizan sus fajas a diario que hacen ellas con la faja no es estilizar su cuerpo porque ya lo tienen estilizado son delgadas hacen mucho ejercicio sino que sus carnes su piel se mantenga ahí apretada y que no se salga por donde no queremos ellas mis consentidas aunque ustedes no les quieran utilizan faja cada vez que salen porque de esta manera la ropa sabe se va a ver mejor yo me estoy sentida y no me avergüenzo decirlo utilizo dos o tres tipos de faja diferente sólo para salir ojos sólo para salir porque en casa me gusta mucho mucho lo que es la comodidad pero para salir si por ejemplo me pongo short utilizo esa faja estilo calzón y que me llegue hasta debajo de mi seno cuando utilizo vestido utilizo faja tipo short que llega hasta un poquito más arriba de la rodilla porque como ser gordita no quiero que mis piernas rocen y termine adolorida al final del día y también pues siempre en lo personal yo no utilizo la faja hacia la cintura siempre que me compro mi faja va a ir debajo del busto porque quiero que todas mis carnecitas estén en su lugar y me de una bonita forma de cuero pero si ustedes quieren que le haga un vídeo aparte de faja solo déjenmelo dicho en los comentarios que yo con gusto se los hago porque ahorita pues solamente estamos hablando de los errores otro error que cometimos y ahora nos vamos al lado de los jeans es que las gorditas prácticamente que tenemos prohibido utilizar los jeans de tiro bajo mis consentidas esos jeans que tienen el corte hacia la cadera solo que tengamos el cuerpo gordito bien apretadito con sus carnes bien apretaditas tal vez esta prenda se te va a ver muy bien pero si eres como de las mías que ya tenemos nuestro cuerpo un poco flácido tanto subir bajar de peso etcétera me consentirá esta prenda no te la recomiendo porque lo único que va a lograr es que al tener la cintura o el tiro bajo nuestra barriga sobresalga de ahí y no se vea nada bien y ustedes van a decir qué tipo de tiro nos conviene para nuestro cuerpo es que el tiro o la cintura de mi pantalón vaya un poquito más abajo de mi ombligo y de esa forma mi cuerpo se va a ver estilizado lo que vendría a ser no cintura baja sino cintura media este tipo de jeans se nos va a ver súper hermoso mis consentidas porque se nos va a ver el cuerpo estilizado y eso es muy importante mis consentidas así que el cuerpo de las gorditas se vea estilizado más alargado es ahí donde está el secreto para que toda ropa se nos vea muy otro error que cometemos las gorditas a la hora de vestirnos y esto es un error que lo tenemos más aquí en la cabeza es pensar que por ser gorditas sólo debemos vestirnos de tonos oscuros o negro se nos ha dicho y se nos dice que la ropa negra nos adelgaza nos hace ver más delgada y por eso hemos cometido o vamos cometiendo el error de solamente vestirnos de negro mis consentidas hagamos que el color llegue a nuestra vida solamente tenemos que saber escoger las prendas indicadas a la hora de vestirnos para no tener la necesidad de sólo vestirnos de negro en lo personal mi consentida mi ropero parece un arco iris me encanta vestirme de colores vivos de colores vibrantes pero qué es lo que hago mis consentidas combino muchas veces combino una prenda oscura con una prenda clara para que se me vea muy bien muy pero muy personal a mi gusto de vestir trato de que las prendas de cintura para abajo siempre sean el color oscuro porque mi cuerpo de la cintura para abajo es más ancho que mi cuerpo de la cintura para arriba entonces que hago a tratar de vestir de oscura la parte de abajo es que se me vea esa parte más delgada y que hago arriba de darle ese foc de color las gorditas no tenemos por qué andar con un color gris siempre podemos traer color a nuestra vida cuando quiero utilizar una prenda de color vivo abajo llevo la prenda oscura arriba como es el caso de esta foto que ustedes van a ver aquí mis consentidas aquí cargo un pantalón este de un color este salmón vibrante y llevo una blusa gris arriba y eso va a hacer que la parte de arriba se me vea más delgada según yo y la parte de abajo pues va a estar dándole color no pensemos que debemos estar alejada de los colores no mis consentidas solo sepamos combinar las prendas para vernos muy pero muy bonitas y con alegría llevando color otro error que cometemos las gorditas y esto va con los estampados mis consentidas ayer justamente estaba viendo televisión y vi una y vi una presentadora de televisión que no es bien gordita sino que es llenita y llevaba un estampado de flores así de grande se la veía realmente gorda porque todo tiene que ver con la ilusión óptica grande nos hace ver más grande pequeño nos hace ver más pequeño entonces los estampados que debemos utilizar nosotras las gorditas no deben ser así de grande mis consentidas deben ser pequeños porque de esa forma también y en ilusión óptica nos va a ver más pequeño y en cuanto a los estampados mis consentidas y este es un consejo muy personal los estampados si tenemos nuestra pompis grande o nuestras piernas grandes no llevemos estampados de la cintura para abajo porque lo que va a hacer es hacernos ver más grande pero esto más entra en el mundo de los leggings y los pantalones porque hacer prendas que van a pegadas al cuerpo y si uno llevo un estampado más grande nos va a hacer ver más grande lo mismo va a la hora de los estampados en líneas mis consentidas usamos por completo a las líneas horizontales desde la cintura hacia abajo porque aunque ustedes no lo crean si uno utiliza un pantalón con las líneas totalmente rectas horizontales en ilusión óptica nos va a hacer ver más amplia muy diferente si utilizábamos líneas así esté más inclinada va a ser que nuestro cuerpo se vea así si no tenemos mucha pechonalidad si no tenemos mucho el busto podemos utilizar en la parte de arriba líneas horizontales para que de ilusión óptica de más ancho entonces no se olviden mis consentidas líneas horizontales más anchos líneas verticales más alargados que por ilusión óptica se nos va a ver más delgadas el último error mis consentidas y este es un error que yo cometí por mucho mucho tiempo es pensar que porque estamos gorditas no podemos ni estar a la moda ni vernos bendita ni mucho menos sexy mis consentidas para cambiar eso eso está aquí somos hermosas somos preciosas lo único que tenemos que hacer es convencernos a nosotras mismas de esto una vez que tú sientes que eres hermosa y que tú sabes que eres hermosa esa confianza en ti mismo se va a reflejar hacia afuera y las personas van a ver eso de ti entonces mis consentidas creamos que somos hermosas sintámonos hermosas y simplemente conozcamos nuestro cuerpo y vistámonos de tal manera que se nos vea bien mis consentidas una sonrisa es el mejor accesorio de una mujer así que si te pones tu ropa muy hermosa y de esto lo acompañas con confianza y sonrisa de seguro todo lo que te pongas se va a pues mis consentidas esos fueron los errores más comunes que cometemos las que estamos pasaditas de buenos a la hora de vestirnos mis consentidas próximamente les traeré un vídeo de outfit y tics para que nosotros las gordibuenas nos veamos más estilizadas y más bonitas y sobre todo más apropiadas a la hora de vestirnos mis consentidas este vídeo no fue para criticar si es simplemente para darte a notar esos errores que nosotros las gorditas no debemos cometer estos errores casi todos los he cometido yo pero ya tengo muchos años de experiencia vistiendo entonces como que me siento un poquito experta a la hora de eso además que siento que a pesar de ser gordita me visto bien entonces quiero darle esos pequeños tips a ustedes espero que este vídeo haya sido de tu grado y sobre todo de mucha ayuda y si es así regálame un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas ya ustedes saben que al compartir el vídeo de esta forma la consentida alfa se da a conocer y esta comunidad de mis consentidas sigue creciendo yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy muy grande bye mis consentidas